Es un presidente de Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente nacional de Cádiz. Es el primer hecho histórico. El segundo hecho histórico es que desde hace 25 años la Cámara no tenía un candidato de unidad. En esta ocasión tuvimos un candidato de unidad con una aprobación del 93%. Del 93% tuvimos ese candidato de unidad veracruzano y me enorgullece comentarles que me hizo favor de designarme vicepresidente nacional de Canasim. Así que yo procuraré estar acá mucho tiempo, pero también sabrán que me voy a sentar un rato porque el compromiso se hace enorme, se hace tener los 32 estados del país. Con la misma pasión que lo he hecho hasta hoy, a mí se me encomendó el tema de responsabilidad social empresas sustentables y transparencia. Entonces, pues estaremos muy activos desde la Cámara, teniendo voz nacional y pues intentando traer pues todo lo que se puede acá al Molino Veracruzano, porque pues obviamente es la que nos vio nacer y pues me da mucho orgullo hoy hablar como vicepresidente nacional de Canasim. Y este nombramiento de vicepresidente nacional de Canasim dice que va a ser todo lo posible por traer Molino. ¿Por acá qué sería? ¿Qué llegaría la inversión? ¿Cómo podría ser ese nombramiento? ¿Cómo beneficiaría a los veracruzanos? Definitivamente. Vamos a buscar de una manera muy activa, lograr primero igualdad entre los veracruzanos. Primero que nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ahora tenemos en esta semana una reunión con el Secretario de Desarrollo de los Acuarios presentando nueve proyectos de alto impacto para todas las regiones del Estado donde se van a transformar productos no tradicionales como lo que ustedes saben que se trae desde hace mucho tiempo aloe vera, café, higuerilla, hule y otros productos. Por ese lado. Por el otro lado, pues poner el dedo en el renglón con todo lo que es responsabilidad social que yo creo que por eso nos dan esa encomienda en el tema de violencia, de seguridad, de transparencia, de desaparecidos. Y lo que decía yo, tener una equidad entre la gente para que podamos vivir mejor. Que tengan mejores ingresos, poder tener mayor número de inscripciones, mayor número de patrocinios para poder empezar a buscar una equidad entre todos los de la sociedad. Yo creo que es ahí donde nosotros debemos decidir. con nuestra voz y les solicitamos de una manera muy espantosa que se acerquen a los colectivos, que son los que pueden dar a la mente el pulso de la situación, a las mamás agraviadas, a los primos, a los tíos, a las gentes que están sufriendo el tema de la desaparición. Y hay dos temas importantes. Tenemos que apoyarlos en la búsqueda porque no tienen recursos. La mayor parte de las personas se comunican son de escasos recursos económicos. Y dos, tenemos que apurarnos con el tema de la identificación de los restos. Que es un tema muy doloroso, muy fuerte. Y tres, ponerle rostro a cada uno de los desastresivos. En cualquier forma, con un programa de televisión, con un programa de radio, pero hay que saber quiénes son, qué ha sido. Porque los periodos pasados, los más fáciles eran la criminalización de estas personas de las que yo nunca estuve. Señor, ¿de los casos del nepotismo que ha habido actualmente, de las dependencias? Mira, ese tema es un tema gravísimo, el tema del nepotismo. Porque, bueno, estamos en la cuerda transformación. Yo sí creo en ello. Yo sí creo que el presidente de la República tiene un combate eficaz a esos temas. Y esos temas de corrupción que pueden ser... La corrupción no se compone solamente con el desvío de recursos. Se compone, también puede ser, por la inutilización de los mismos. Por el nepotismo. Por el amiguismo. Todo eso compone la corrupción. Entonces, yo me enteré fuera del tema del nepotismo. Estamos esperando la comprobación del mismo... Parece que ya se hizo en uno de los casos. Pero vamos a poner el dedo en la llave. Eso no puede suceder. No ganas una elección para ser una agencia de colocaciones. Ganas una elección para poder gobernar con decencia y eficacia. Y desde ahí les digo que, bueno, desde la semana pasada comentamos que vamos a hacer evaluaciones. Voy a mandarle a cuestionarios. Yo creo que en finales de la próxima semana a todas las secretarías para que nos contesten a ver cómo va su desempeño. Un secretario debe tener una política pública clara. ¿Qué es lo que necesitamos? Políticas públicas claras. Tener un rumbo hacia donde ir. Si no lo tenemos, hay mucha preocupación y respeto. ¿Debe haber ceses por el caso del nepotismo? ¿Considerando que el mismo gobernador salió para su secretaria diciendo que la cacharon a tiempo? ¿Por qué no lo consiguieron? Insisto, desgraciadamente toda la semana estuve fuera. No puede haber muchas declaraciones. Pero bueno, yo creo que si alguien es comprobado con esos temas, pues debe tener alguna sanción. No sé si en esto pueda caber el tema del cese. Pero de que debe de haber una sanción, debe de hacerse una sanción porque nadie fuera ni por encima de la ley. Todos estamos razados. A nosotros los empresarios debemos una quincena del seguro social y a los tres días nos llega una auditoría. Y eso es un tema que también deben entender las autoridades. Que la liquidez que nosotros tenemos actualmente es muy escasa. Y bueno, luego vemos que los anteriores gobernadores que nos han gobernado, lo que han hecho son grandes, inmensas fortunas. Y nosotros nos seguimos levantando todos los días con el ánimo de hacer un pequeño negocio. Que primero, lleve el pan a nuestros empleados, a la gente que colabora con nosotros. Y hoy, posteriormente, muchas veces, pues contarlo puede que te queda como utilidad. Pero para eso están las cámaras y organizaciones, para podernos hacer fuertes. Y desde aquí, la canacita creo que se está haciendo muy fuerte en el Estado. Y cuenten conmigo. Hasta ahora, en los 100 días, ¿qué han visto ustedes que les ha gustado o que no les ha gustado del gobierno de Tlalhueva? Mira, el tema acá es un tema más de prioridades, sí, que de gustos. Yo creo que lo que sí nos ha gustado es que tenemos interlocución. Yo, por lo menos, tengo una interlocución muy, muy, muy fuerte con el Secretario de Desarrollo Europecuario, con la Secretaría de Finanzas. En mi caso, ¿por qué? Porque por lo menos nos están escuchando. Y eso es un paso para mí muy importante porque puede sensibilizar a las personas de lo que está pasando. Lo que no nos ha gustado es este caso de neoportismo. Yo no quiero que haya más subejercicios. Quiero ver una política pública clara que nos determine para dónde vamos. La política interior debe de ser fundamental. No debemos, ¿por qué? Sufrir más paros o cortes a la circulación. No debemos de tener un comercio en el centro de la ciudad, que no sea lo que yo digo, un comercio de subsistencia, siempre con eventos adecuados para que los demás puedan participar, porque si no, todo eso huele a corrupción, aunque no sea. Oiga, el presidente va a ir en la boleta en el 2021. Hay la propuesta de académicos que el gobernador también lo haga. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo? Sí, el presidente va a ir en la boleta para refrendar si el pueblo quiere que se quede o se vaya. Pero también hay muchos gobernadores que podrían ser evaluados en la misma boleta electoral. Yo creo que sí lo he escuchado muchas veces. No estoy de acuerdo con nada. O sea, a ver, no puedes colgarte del buen desempeño de alguien para poder evaluar un tema, porque puedes ser electorado.